Música Y su luz recorre campos y florestas, abarcando hasta en el último rincón Penetrando por tinieblas, dando vida, y jamás detiene su calor Y aclaró, en el último rincón de mi pieza, aclaró, en el último rincón de mi corazón Aclaró, la eterna oscuridad del camino, aclaró, un día más de vida nos ofrece Dios Música Y de nuevo despertamos a la vida, a entregarnos por entero a la labor Si pudiera detener esta rutina, y dar gracias porque existo hoy Cambiaría como todo cambiaría, por completo nuestra posición De egoísmos y de falsas apariencias, cambiaría nuestro falso amor Y aclaró, en el último rincón de mi pieza, aclaró, en el último rincón de mi corazón Aclaró, la eterna oscuridad del camino, aclaró, un día más de vida nos ofrece Dios En el último rincón de mi pieza, aclaró, en el último rincón de mi corazón Aclaró, la eterna oscuridad del camino, aclaró, un día más de vida nos ofrece Dios En el último rincón de mi pieza, aclaró, en el último rincón de mi corazón Aclaró, la eterna oscuridad del camino, aclaró, un día más de vida nos ofrece Dios Aclaró, la eterna oscuridad del camino, aclaró, un día más de vida nos ofrece Dios Aclaró, la eterna oscuridad del camino, aclaró, un día más de vida nos ofrece Dios